¡Ey! ¿Hablas esa llave? ¿Te cortas? ¿Eh? Sí, que está muy chulo. Luego cuando se ha dado una... Es que... Es que... No... Me ha dado que... Es que... Ya veis con los dedos, se corta genial. No, no, claro. Si tú... No, no, no. La ola de las... Que le pongo bastante ahí. Bueno, ¿tú qué estás haciendo un vídeo? Sí. Ahí. ¿Y luego qué lo mandas? Luego mando lo para abricomanía. Eso, eso, eso. ¿Cómo reparar? Vamos a proceder... ¿Cómo reparar? ¿Un cambio? ¿Cómo arreglar la palanca de cambios de una moto? No, pero tú ya escuchas. ¿Y quién no te pasa? ¿Con un tornillo y una llave allí? No sé qué, ya no sé cuánto. Joder, quiero nadie. Lo primero que necesitamos es... Una palanca de moto rota. ¿Rota? Claro. Para tener luego que arreglar algo. ¿Te pasa esto con el cat y tienes que ir para casa? Para tener que arreglar algo. No, no, eso ya tengo que no pasa. Que con cinta americana reparas todo lo que te va a dar. Todo, todo. Sí, sí. ¿Toma? No, no, ya está. Tampoco... Ponle día de sobra, ¿eh? Si estoy en pañe no... Yo tengo otro tipo de problemas. Para las fugas de aceite no te va la cita americana. Perfecto, ya está. ¿Todavía sigue fugando? Sí, pero ahora quitéis los topes. Ya está. No, porque la movida es que así no gira el tornillo. O sea, gira esto y esto. Y entonces no va aflojando si no cae. Ya está. Y esto para que no cae aquí la... Por si acaso, cae el prisionero. Y aquí para que no se mueva la... La película tiene que te impone a sacar la...